Acá, la mosqueta ya, un álamo bocho parte, el camino en dos mitades, raja mi alma y vuelvo, espacio, tiempo, atravieso y siento como raíces las piernas, bajando al trote del barranco, un cerezo acá, un manzano allá, y sobre la nieve blanca, padre, ya no estás, huérfano el álamo parte, el camino en dos mitades, y aún así florecerán las margaritas acá, las amaporas allá. Gracias. Les leo el otro porque me excedí con tanta presentación. No, leelo, leelo. No, no tenés idea de lo que hacen algunos. Ah, bueno.